La puta mierda del log La verdad que si Hay que haber alguien mas viniendo Mira si aquí enfrente 255 hay uno Que no tengo para dispararle 255 Es una polla Estaba un poco fecal Deja no cogerle balas que no tengo casi Estaba anoqueceo Osea que tiene que estar otro por ahi dentro Tiene que haber alguien siguiente Si aqui han abierto Y yo lo he cerrado Aquí dentro Tiene que ataque arriba Esta abierto el tejado Bueno a lo mejor asi va a haber Aquí dentro Tómate ¿Dónde estaba? Tio me entro por detras por abajo ¿No se quedo noca? No Era ultimo Tio no tengo nada para disparar ajo Hay un mvp aqui a dirección Arriba si me dejeño un mvp A ver con el lado Vamos a mirar el de arriba Aquí arriba El hangar Eso estaba vacio ya creo Hay que limpiar Hay que limpiar lo del otro lado de la carretera Lo del otro lado de la carretera hay que limpiar Y estas casitas de aqui abajo Que no lo hemos limpiado Oye ahora han limpiado gente imagino Ha tirado mucha mas gente Si esto estaba petado de gente soltando No tienen que estar por aqui Esto es que la gente es muy triaharder eh Nosotros vamos a los rambo tío y aqui la gente tío no suma ni un puto milímetro Eso que mola tío ¿El que? Fue hi-hapeado asi Como nosotros Ah ya saco no? Si tío ya saco Ya Son la vaina que manda hermano Un casco de luz Una ballesta hola Que una puta ballesta Quiero algo que pegue a tirado En el turno que si hay sitio ¿Todo esto? Estamos hablando por Steam ¿Hacháis luego otro a ganar? Uff no se ya se va a seguir jugando tío Estos están apalicados juntos ¿Donde? Arriba en el tejado Arriba en el tejado De esta Si Si Eh esta casa esta abierta ¿Ve entran vosotros? Si puede ser Contraba yo Onda otra M4 Espérate voy a coja esta ¿Qué pasa tío? Me quedas sin la puta mirilla ¿Hola? Porque no se me desequipa la ¿Hola? Nada 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 A poco no tenia espacio tío ¿Quieres jugarlo con el turno? Hola ¿Qué pasa? ¿Cómo le? ¿Quién es? ¿Tú no no? ¿Qué os queda? El mítico ¿Tú no? ¿Te ha cambiado la voz o qué? Es madurado No Lo que le ha cambiado el micro Los cascos nuevos ¿Os regalan? ¿Qué os queda? Nos queda poco Bueno poco no se En verdad A mi me gusta ir a saco tío Nosotros jugamos a saco Así que no creo que nos quede mucho En teoría quedan 52 ¿Vale? Y somos Tres nosotros Puede seguirlo en el streaming Si quieres Neptuno Para no burlarte Ok Un segundo Yo voy a coger aquí lo que hay aquí arriba Más o menos para el complejo De lo difícil ¿Quién es la universidad o qué? Hombre Neufebanfollows ¿Cómo va eso? Neufebanfollows Uno del streaming Colegui mío Allí tiene que haber gente por cojar Escúchame Tenemos que ir a Rodho Rodho es el centro ¿Vale? ¿Rodho? Hay que ir a Rodho, sí Como el del Overwatch Eso está petado de peña seguro hermano Aquí en la universidad siempre queda mucha gente Pero ahora mismo no creo que haya nadie La gente se pira Ah, ¿es toda la universidad? Sí, la gente lo trae y luego se pira Pero siempre hay camperos por ahí Así que no Ya parece eso, gimnasio hermano En la parte de la derecha ¿Está? Bienvenido Hay un coche Normalmente respawnean un coche en la carretera aquí enfrente A ver si lo hundan ¿El qué? Que normalmente responde a un Dacia en la carretera aquí enfrente A ver si lo cogemos y vamos hacia rojo ¿El streaming lo habéis puesto? ¿El qué? ¿El qué? ¿El streaming tenéis puesto? Ah, yo, yo ¿Te llamas? ¿Crip? Tengo puesto yo Crip tal cual Mira, ¿ves el coche? ¿Ves el Dacia? Venir a venir ¿Dónde? El Dacia, aquí, donde estoy yo Estoy yo contigo Dacia amarillo Dacia amarillo Déjame conducir yo Sí, los cojones, tío Venga ya Venga ya Venga ya, tío Es un suicidador, tío Me meto Neptuno, me mato a siete tíos Siete tíos en dos minutos Limpio la zona yo Y llega el Stigui con la moto Madre mía ¿Qué tal vais a llegar? Hasta la derecha Hasta arriba, a la derecha Que no te matan Que no te van a matar Que no te van a matar ya No te van a matar ya Hermano, nos estamos parando Ya lo sé, ya lo sé Madre mía No pasa nada Vamos arriba de la colina Te curas arriba Te curas arriba Te curas arriba Esfima un puto coche amarillo Llamando la atención más que nada No, mira Nos pegamos a la casa Y no se enteran Porque es amarilla también Venga Escúchame Cúrate aquí Cúrate aquí Está abierto Está abierto Está abierto Venga, venga No me voy a ver nadie Esa más lotea que la polla Voy a curarme Curirme Hostia, ¿para qué gusto yo agarrando? Venga Te curaste ya Te curaste ya Nos metemos en el coche otra vez Vámonos, vámonos Venga Espérate, guillo Hay caud a la puta brisa, hermano Métete, métete adentro Ponte la Nelgy Drink Y va adentro Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Tío, tío, qué pesado Jajajaja Muy duro, mía Vamos a rojo, tío Pidá el ganchos Tío, tío Lagazo, tío Lag, lag, lag Me ha dado un lagazo, tío ¿Otra vez, tío? Vale, hola, hola, hola ¿Qué haces? Lag, lag, tengo un lagazo, tío Me ha dado un lagazo Me ha dado un lagazo No entiendo nada, tío Ya verás en el streaming No entiendo nada, tío Estoy comiendo la roca por el lag, eh Que lo sepas Como derrapando ahí, eh Yo soy conductor profesional de este juego Como me vuelve a dar un lagazo De esos, llamo a Movistar ahora mismo Y les pongo verdes, eh Perdón, Neptuno por lo de Movistar, pero Esto es culpa de Movistar, tío Es que no sé cómo te dan Esos baches ahí ¿Quién los pone, tío? Mira, mira, mira qué baches Mira qué baches, tío Pero, hermano, tío Baja, baja Bajaros, bajaros, bajaros Bájate, bájate Bájate Calla, calla, calla Venga, por favor Serios, serios, por favor Menudo sida, Illo Que no, tío, que está todo controlado, joder Y no me deja conducir a mí, Illo, tío Escúchame, tío Bajaros, dices, eh Me dan lagazos, tío Me dan lagazos, cabrón Las típicas cusas, ¿no? A que se vea, a que se vea en el streaming, Neptuno Hostia Sí, da lagazos Mochila otra vez Eh, moto, 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 moto Moto, 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 moto Moto izquierda Moto izquierda San de puta, ¿cómo corre? Es un puto sida ahí, ¿eh? Eh, se ha bajado, se ha bajado, se ha bajado Sí, sí, vamos a darle Vamos a darle el polla Vamos a darle el polla Están pegados, están pegados, eh Están pegados dentro de... Vete a tu policía No lo veo cruzada, hermano Uno noques, uno noques, uno noques Tengo uno muerto Hecho Ya está, ya está, ya está Coge el loot, coge el loot Coge el loot Queda más, queda más, eh No, no, no Hostia, mira por cuatro, chaval Me la he sacado A ver Esto me lo voy a guardar, por si acaso No, no tiene nada más Tío, chú, hermano Estoy iroteando yo Tiene una mirilla 4, tiene una mirilla 4 este, eh Lo ha dejado ahí, lo ha dejado ahí La puto sida, hermano He dejado la mirilla 4, cogesela, cogesela No, yo tengo ya, yo tengo ya Uy, cogesela Al centro, al centro Cogesela No veo nadie más, no veo nadie más, eh Me estoy riendo Vamos a cagar su coche Su coche, no, no, si estamos en el centro de mapa Ahora vamos a matar a la gente Venga, vamos a matar a la gente A rusar a la gente, venga Tú sí O sea... A rusar a la gente Es lo que me gusta para ellos Bueno, venga Vamos a cagar uno con techo Con techo Con techo, con techo Es con techo Tiene que haber... Me ha tomado una... Que hay armas, que hay armas Esto no está loteado No está loteado esto A ver si encontramos un franco Eh, eh, eh Estamos barriando aquí, hermano Este es un abrigo para esto Eh, silencio Eh, viene un coche Sí, sí, lo estoy viendo, estoy viéndolo ¿Dónde vas a estar? Estoy tan llenando más por el culo Estoy tan llenando Doscientos días, doscientos días Nos va... Nos va a caer la mierda en arriba, ¿vale? Ah, no nos cae Tío, rambazo Estás más obeso, tío Ya, obeso Pagadísimo No ve nadie afuera ¿Se han parado? No, nos han ido para la colina A ver Saben que no pueden meterse conmigo, hermano Y yo, Leo La S2 que cae esa o la escopeta, ¿no? Sí, sí, es una escopeta Tú no quieres que para nada, eh, tío Tenía que abrirme con otra cosa Escúchame Dos piedras no caen en el mismo sitio Hay que salir y rusear, venga Hostia, tú sí Sí cae, sí cae, sí cae 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 Escúchame, ¿los edificios rojos son los mejores en verdad, eh? Tío, que te meto con la sartén, eh? No veo nadie, no veo nadie Escúchame, vamos al edificio rojo, ¿vale? Sígueme, sígueme, sígueme Edificio rojo, edificio rojo Quita, quita, quita Cae eso, ellos Rojo, rojo, rojo Si lo que tenemos que hallar por ellos Este es clave, clave, clave Este edificio se lo apoya Yo que adquirí y no hay nadie, tío Que sí, que sí, que sí, tío Que eso es lo mejor que hay Eh, esta puerta está abierta, eh Júbalo Una mirilla 16 ahí, ah, ole, hermano, ole, ole, ole ¿Una qué? ¿Una mirilla 16? ¿Una qué, hermano? ¿Qué dices? Eh, vale, ve un coche, ve un coche, ve un coche ¿Dónde? ¿Onde? Casco, 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 casco Pero bueno, tío, no mueres, ¿qué? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Mira, tío, paso, paso de gastar las valoraciones en gilipollas, tío ¿Estás pirao, no? Encima me bloqueo, me bloqueo, tío ¿Estás pirao o qué? Espera, tío, que me he bloqueado y me he caído, tío, soy gilipollas, tío Estamos bien, seguimos bien, seguimos bien Seguimos bien, ¿eh? No, estoy viendo por ahí No quería ir a nadie, hermano Joder Ah, hostia, que acabamos con todo el puto centro Estamos bien, tío Estamos bien, tío ¿Claro? ¿Te has ido, Cristian, de este edificio? Sí, 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 me he ido, tío Porque me he caído... Quería hacer una cosa... Me he caído Nos vamos a quedar en ese, ¿eh? Le dio un casco solo, ese fin Igual Mira, en ese, en ese, en ese ¿Hay gente ahí? No Aquí hay otro, vení ¿Hay gente, dice eso? Está en el edificio abierto, ¿eh? Y yo, ¿a cuál vamos? Me estáis rayando, macho En este, en este, en este de aquí Pero que aquí hay otro de ahí, un tío, dices Que está en el edificio abierto, que puta la gente Claro, pero están todos abiertos porque se han loteados, cabrón Cabrón Ya, ya, pero se han quedado Ahí, según se van a quedado Estoy escuchando ahí a alguien derrapado Vamos ahora, al tejado Sí, sí, sí Oye, allí hay fuego, al fondo Un coche con fuego Vení aquí, anda, vení aquí Anda, me haría dos X En la iglesia no hay nadie Si quieres me haría dos X, coger esta me haría dos X En la iglesia no hay nadie En la iglesia no hay nadie Ah, estáis yendo, tío, me ha mirillado otra vez solo Mirilla tocha, mirilla tocha Ya, aquí es mirilla Por que me ha mirillado solo, tío Cabrón, pero no es que no nos estamos yendo, jo puta ¿Ey, coche? ¿Espuchas un coche? ¿Donde? 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 Vale, están en la casa aquella, están en la casa aquella, ¿vale? ¿Tenéis ranadas? ¿Tenéis ranadas? En la casa, la casa donde voy yo, la casa donde voy yo ¿Han entrado? Sí Eh, tengo alguien cerca Matar a la seteo, matar a la seteo, matar a la seteo, matar a la seteo, matar a ese primero, matar a ese primero ¿Qué ocurre de esta casa? Matar a ese primero Eh, ahí está, detrás de la casa Está detrás, listo Sí, 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 pero matarle, matarle ¿Detrás de la casa? ¿Abajo? Sí, sí, detrás justo Sí, 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 sí El edificio rojo de atrás ¿A dónde? En E, el edificio rojo que hay en E Vale ¿Me subo yo? Preguntigo Eh, nos disparan, nos disparan Sí, lo sé Tío, ya va Hostia, 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 me han dado de gordo, hermano Quiero para adentro Voy a curarme, voy a curarme Cierra la puerta, cierra la puerta Ya tiras de a venda antes de... ¿Por qué curan tan poco la venda y yo? Tómate también un... ¿Algésico o bebida? Sí, algésico ¿Para qué? ¿Qué es lo que hacen en el algésico? Corren más y tienes más vida Te he cogido los, te he cogido los ya, eh He cogido los... Tengo esa que es el comerilla 8X, eh ¿Dónde están? ¿Los veis? Sí Oye, Kripp, ya está... Ah, no ¿Qué pasa? No, que te había saltado el silencio Ah, no, no, no No se pone, ¿no? ¿Dónde está ahí? Estoy solísimo Yo estoy en el tejado De que estar enfrente, tío Es que están en aquel edificio enfrente Pero no les veo, no les veo ahora mismo Están en aquel edificio enfrente ¿No escucháis los tiros? Están bien, tienen por 285 No sé, en verdad estamos llegando Que se manda la entrada ya No los veo, tío Estaban en 285 los que nos dispararon Ah, ya lo veo, míralo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Encima, en el 285 El edificio gris Arriba en el piso Madre la hostia que me acaba de pegar, vale No pasa nada Sé dónde está, sé dónde está ya, eh De hecho, deja de ponerte delante, hermano Sigue allí, eh Ya, ya, ya No, no lo tomo Tranquilo, que si se asoma Lo reviendo Está, está ido fuera Está en un murito chiquitito El segundo piso, vale Tumbado Vale Ah, mira, está la ventana Asomao ¿La ventana? No, ¿qué ventana, hermano? Yo estoy debajo En el camión, he tocado ¿Qué camión? En el carácter, en el carácter de abajo Tío, a chuparla yo ¿Le he dado? ¿Le he dado? Voy contigo, Kripp, voy contigo Aguanta, aguanta que voy contigo, hermano No, si, a ver, si es que está ahí Si aunque le tires al suelo Va a revivirle el otro O sea, que está en una posición Déjale, déjale Si le tiras ahí le va a revivirle el otro No hagas tres balas, ni de nada No le podemos, va Hermano, voy contigo Sí, 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 sí Pero que no voy a ir hasta ahí Si estamos en la mía Tienen que venir ellos, cabrones No está Estamos bien ¿Aquí? ¿Aquí dentro está? ¿Está en esta casa? ¿Qué dices, cabrón? ¿Pero qué dices? Que están lejos en el otro edificio Ah, yo qué sé Está zumbado Hay gente de izquierda también, hay gente de izquierda también Sí No los veo Tío, yo creo que habéis más que yo, en serio, con el programa ese Es que el programa, tío Esto se te ve más claro, tío, pero no ves más Que fueran chetos, cabrón Escuchame, venga la iglesia No, la iglesia no, tío Te vamos a coger el coche, vamos a coger el coche, tío Coger el coche, venir ¿Podéis venir? ¿Podéis venir? No, yo cada vez que cago con el coche por mago No, no, en serio, en serio Vamos a coger el coche Sí, estamos bien aquí, hermano No, no, pero para... Hay que cruzar la esplanada, tío Y para cruzar la esplanada hay que ir en coche Venga, por favor, venidos Para el bajo Yo creo que con el coche no te la damos que flipa, hermano Hay que cruzar la esplanada Hay que cruzar la esplanada Tienes que venir acá, creo Vamos, venga, venga Tienes que venir Tienes que venir, venís acá Vale, yo os digo que hay que coger el coche y subir la otra esplanada La que está hacia 240 Esto no tiene segundo piso, tío Tienes que venir, se pueden quedar allí Bueno, que me digáis, a mí me suben los huevos, oye ¿Qué caro voy a hacer? No, no, nos quedamos aquí, nos quedamos aquí Vamos a la esplanada, venga, vamos a la esplanada, arriba No, ya no, ya no, ya no, ya no Ahora que nos quedamos aquí Tío, tiraron mierda Joder, yo voy diciendo media hora, no queréis ir, pues os jodéis ahora Tío, pues yo voy a donde estamos hablando, chuchu Tío, me he tirado a dormir, no me da tiempo a jugar más Buenas noches, gente Venga, del tono Venga, tío Hostia, vienen, están ahí con el humo en medio de la casa En 120 120 120 120 Sí, han tirado una bomba de humo, o sea que tengo otro por aquí ¿Dónde? En 120, una bomba de humo En medio de la carretera Sí, el acabo de haberlo cruzado, para la derecha Sí, hay que irse, hay que irse, hay que irse para cruzar aquí con el coche, tío, de verdad Venid al coche, venid al coche Pero cuando venga Stewy, porque si cojo, me meto en el coche y le espero, me follan Que los tengo aquí, los tengo aquí Pero ven, pero Mira, está disparando ¿Eh? Lo tiro Ya lo he venido Tío, el recorrido de esto es una mierda, eh Está ahí la quina ¿Me podéis matar? No, meto en dándome Hay varios, hay varios, hay varios Vamos a coger el coche al final o no? Sí, a coger el coche, venga, a coger el coche, venga Espérate, ¿me curo? Me curo y vamos Muerto, 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 ¿vale? Esto por detrás, será por detrás Por detrás, por detrás, será por detrás, ¿eh? Oye, por detrás, por detrás ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Por detrás, están por detrás ahora Por 60, 60, 60 Sé dónde están, tío, sé dónde están Están en el puto edificio, están en el puto edificio Vamos por detrás, vamos por detrás ¿No quieres corriente al coche? Venga, venga, vamos No, tío, no, es que, mira, no os decidís Tío, pues vamos a matar a gente y que nos maten Porque si... Yo voy a entrar Es que yo voy un rato diciéndolo del coche Hay que ir al otro lado y no quieres subir al coche Venga, venga, montarse en el coche, venga, lo cojo yo Pero, pero si... Pero si... Vete al coche ya, vete al coche ya, ya, ya Vete, 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 vete Vete a la colina, vete a la colina Vale, bajamos, bajamos, bajamos ya, 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 baja ya Para, para, para Hay que parar el coche Aquí hay uno, eh A la izquierda, están a la izquierda En la colina a la izquierda, hacia donde miro, rampazo, hacia donde voy Hacia donde voy Estoy curando, tío, estoy preventado Hacia donde voy arriba, ¿los ves? Le he dado, le he dado un tiro ¿Dónde? En el, en el, en el, en el, arriba En el árbol, en el árbol, en el árbol Yo voy a limpiar a otro parte, ¿vale? Para que no te... Vete a la derecha Estoy siguiendo por el... Se han dado, se han dado, se han dado, no sé dónde Está ahí en el árbol, eh Se ha ido al árbol Ahí va, eh Vale, vale No que, no que Muertos los dos, muertos los dos Bueno, bueno ¿Hay ninguno más por ahí? Mira a ver si tiene antibióticos Eh... Tiene Yo tengo vida energética para ti Te tiro, ¿vale? Aquí, lo tengo aquí a la izquierda Te tiro dos, ¿vale? Te tiro cuatro, te tiro cuatro Silencio, silencio Hola, peo Te tiro, abajo el todo Vete abajo el todo, mira abajo el todo ¿Un noqueamos? Muerto Vamos para el círculo Voy, 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 voy Nos quedan siete vivos, eh Silencio, silencio Lo tengo, tengo uno aquí Es un telo izquierdo también Ah, me he matado, me he matado, me he matado, me he matado, me he matado Me he matado, me he matado, me he matado Joder Pero, tío, es que lo que te mata fue una hueca en la sota Me he cargado dos, Ille Hay un tío aquí, hay un tío aquí, creo que hay un tío aquí, gran bazao Se va, se te cierra el peste, eh Ya lo sé, ya lo sé Corre Pero hay un tío aquí Eso te va a follar, eh, te va a follar No, 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 no me va a matar todavía Quiero matar al tío que está aquí Te va a matar No, 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 a mí el azul no me mata Estoy al lado Estoy viendo a mi izquierda, estoy viendo a mi izquierda Muerto, era esto que quería matar, tío Se están pegando, o sea, no era ellos aquí Corre, corre Voy por abajo, eh, voy por abajo yo, gran bazao No, 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 vale Vale, vale, vale Yo le di a por el blanco, eh Me quedo un minuto hasta que se cierre Mira hasta la izquierda, gran bazao Sí, sí Vale Me estoy acercando al otro lado Ahí estaban, eh Escúchame, tienen que vender ellos Cubres tú a la izquierda Sí, sí, sí Me ha tomado más a la izquierda, me ha matado a la izquierda Cuidado que estoy ahí En la calle Te va a matar Vale, tú vas para ahí, ¿vale? Ahí lo he visto Y ahora a ti, ahí a ti Muerto Noqueado, noqueado, y otro a la derecha, otro a la derecha Sechu, a su derecha, a su derecha Mána derecha, en el arco En el arco No, eh Ahí sí Los dos, hay dos, hay dos, hay dos Estoy subiendo No, que no, que no, que no Que zoom más, zoom más en el arco Ahí se sube para ahí, ahí Ahí se sube para ahí Ahí se sube para ahí Puerto, punto, puerto Vale, 11 kills. 11. 11, eh. Me has hecho todo el sangre, eh. Sí, tío, subí por eso, subí por eso, por eso. Porque saben que te estaban diciendo a ti. Qué easy, ¿no? Y esto de las recuercas, eh, tío. Los rewards. Para comprar cajas.